Yosbani Noguet de Egipto, nos vamos ahora hasta Siria para decirles que los barrios cercanos a Damasco entran en un proceso de reconciliación que finalmente está dando resultado, esto con intenciones de que liberen a los civiles atrapados en estas zonas de combate. Vamos a hablar de inmediato del tema, para ello contactamos a nuestro corresponsal en el lugar, Gishan Wanus. Los saludamos, hola Gishan. Buenos días, Marasíra, saludos amables televidentes. Efectivamente, el gobierno sirio... La crisis de resolver el conflicto está haciendo uso de todos los medios a su alcance. Además de combatir a los terroristas que rehúsan de poner las armas, está impulsando la reconciliación nacional en todo el país para allanar el camino ante la conferencia de diálogo entre los sirios, lejos de la injerencia extranjera para alcanzar una solución política del conflicto. Realmente, en este proceso de reconciliación nacional que impulsa el Ministerio Sirio de Reconciliación Nacional, encabezado por el ministro Aleja Ida, ha llevado a cabo varios intentos en diferentes partes de Siria que han tenido éxito anteriormente en la ciudad vieja de la provincia central de Homs, de donde salieron los grupos armados y actualmente los civiles reformaron a este barrio viejo. Mientras actualmente se están llevando a cabo estos procesos en los barrios cercanos a Damasco, sobre todo en tres barrios muy en especial cercanos al proyecto internacional de Damasco, que son los barrios de Yalda, Bandila y Gestahan. El día de hoy y ayer el gobierno sirio, en cooperación con la media luna roja, ha logrado introducir ayuda humanitaria, más de 3.000 cestas de ayuda humanitaria a los civiles atrapados en esta zona de tensión y que están ayudando al gobierno realmente para alcanzar la reconciliación nacional y evitar que haya más derramamiento de sangre. En este sentido, se logró también expulsar a los terroristas extranjeros del Estado Islánico y del frente al Nusra de estos barrios y que se han trasladado a otra zona cercana a Damasco, al campamento de refugiados al Yarmouk de los palestinos, que actualmente todavía sigue siendo una zona de tensión. Pero hasta el momento hay grupos armados en estos barrios de los barrios que he hablado, pero son armados sirios y están ahora dialogando con el gobierno sirio la forma de establecer barricadas dentro de estos barrios para evitar que haya combatientes extranjeros y para evitar también que haya secuestros y hay maltrato a los civiles y así garantizar que la ayuda humanitaria llega de forma segura a los civiles que están sufriendo no tan solo del terrorismo, sino también del mal ambiente que está ocurriendo, que está azufando a Siria del frío y de la ola de nieve y lluvia también que azufa a Siria. Este proceso, como he informado, hagan al camino ante la conferencia de diálogo que a finales de este mes se está preparando una reunión consultiva en Moscú entre gobierno y oposición para lanzar esta conferencia en Siria y entre los sirios lejos de la injerencia extranjera. Adelante, Maraj. Continúa esta crisis en Siria y los esfuerzos para intentar mejorarla. Agradecemos este contacto en vivo con nuestro compañero Gishan Wanous desde Damasco. Vamos a otra pausa.